¿Qué es el tratamiento con insulina de la diabetes mellitus? Vamos a tratar sobre el tratamiento con insulina de la diabetes mellitus. Voy a enfocarme fundamentalmente en lo que es el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya que como sabemos existen diferentes subtipos de diabetes. La diabetes tipo 1, fundamentalmente el tratamiento moderno y actual, debe ser con bombas de insulina. Aquí en nuestro país no utilizamos la bomba y los pacientes son, digamos, tienen poca incidencia. En relación a la diabetes tipo 2, vamos a ver que, por ejemplo, el doctor Charles Clark, en 1999, comentaba que la diabetes y el tratamiento de la diabetes en realidad es un arte. Un arte porque tanto los pacientes como los médicos teníamos que reconocer que era un largo viaje, un viaje que generalmente comenzaba con los cambios de estilos de vida, vale decir, la alimentación, ejercicio, y que posteriormente este viaje terminaba con el uso de insulina, ya sea sola o combinada con fármacos orales. Este concepto ha cambiado totalmente y los estudios de investigación últimas nos muestran de que no debemos esperar terminar el viaje para comenzar la insulina. La insulina se puede comenzar mucho antes. Incluso hay conceptos que en relación a la insulina se manejan, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la insulinización temprana. ¿Qué tan temprano puedo utilizar la insulina para controlar la diabetes en un paciente, digamos, descompensado? Pero ese concepto ha cambiado y ahora no se habla de insulina temprana, sino tratamiento de insulina en forma oportuna. Quiero mostrarles en este cuadro cómo la diabetes para el año 2030 se va a incrementar en casi 150% en América Latina y en Asia. Entonces, aquí tenemos en este gráfico la, digamos, prevalencia de la diabetes para el año 2000. Recuerden que estamos en el año 2012, prácticamente ya estamos camino a 2030 y cómo a nivel global la diabetes se va a incrementar. Y cómo en Latinoamérica y en Asia vamos a tener una mayor proporción de pacientes con diabetes, por consiguiente la necesidad de conocer y saber el manejo con la insulina es importante. Les traigo este cuadro que recoge la, digamos, causa de hospitalización en nuestro hospital, que es un hospital del Ministerio de Salud, que de alguna manera refleja lo que está sucediendo en nuestro país. Vean ustedes, si bien es cierto, la diabetes es la séptima causa de hospitalización, sin embargo, es la primera causa desde el punto de vista de medicina interna, representando el 4.5% para el año 2008 del total de los pacientes hospitalizados. Cuando desagregamos esta estadística, vamos a encontrar que solamente medicina vienen a ser prácticamente el 14.7, es decir, casi 700 pacientes por año hospitalizados. Y desde el punto de vista de consultorio externo, en adultos, en medicina general, la diabetes es la primera causa. El 2.7% del total de consultas del hospital, es decir, estamos hablando de casi 200.000 consultas, 11.000 consultas son por pacientes diabéticos. Es importante recordar la parte fisiopatológica de la diabetes, ¿no? Vamos a tener, en ese caso, tres aspectos que son importantes recordar. Primero, en la diabetes ocurre una sobreproducción de la glucosa hepática. En segundo lugar, hay una disfunción de la célula beta, es decir, una disminución de la producción de insulina. En tercer lugar, hay la resistencia a la insulina. Y podría yo enumerar un cuarto fenómeno, que es la producción de glucagón por parte del páncreas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros diagnosticamos a alguien con diabetes, casi el 50% de sus células beta se han perdido la capacidad de producir insulina. Entonces, la disfunción de la célula no comienza cuando se hace el diagnóstico al paciente, sino por lo menos 10 o 15 años antes. También vamos a ver que, conforme el paciente va presentando su diabetes a lo largo de los años, también hay un deterioro en esta función de la célula beta, que cuando se le diagnostica, esta pérdida es del 50% de función, pero que cuando va llegando, digamos, a los 15 o 20 años, la pérdida es casi del 100%. Entonces, el paciente se vuelve insulina requeriente. No es que se convierta en diabético tipo 1, sino que ya requiere insulina para controlar su enfermedad. Entonces, la progresión natural de la diabetes tipo 2 la podemos ver en este gráfico. Recuerden que el paciente con diabetes tipo 2 fallece básicamente por complicaciones macrovasculares, enfermedad cardiovasculares, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia arterial, hablamos del pie diabético como su máxima expresión, es decir, amputaciones, y las alteraciones microvasculares que en realidad, pues, entre comillas, pueden comenzar cuando hacemos el diagnóstico, pero que las alteraciones macrovasculares ya vienen precediendo a la diabetes. Existen numerosos estudios que probablemente ustedes puedan revisar. Los más conocidos son el DSCT en diabéticos tipo 1, el UKPDS en diabéticos tipo 2, realizados en el Reino Unido. Sin embargo, no habían estudios sino hasta hace 10 años donde aparece el ADVANCE y el estudio ACORT. Estos estudios en diabéticos que utilizaban cualquier medicación, inclusive la insulina, mostraron que esas complicaciones microvasculares sí se pueden retardar o disminuir en diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2. Pero cuando se utilizaban tempranamente, digamos en este caso, en el caso de los diabéticos tipo 1, insulinización intensiva desde temprano. Y en el grupo de KDS los pacientes ya empezaban a tener insulina dependiendo de cómo iba su control. Entonces estos estudios nos han mostrado que es necesario entonces utilizar la insulina y no esperar porque el paciente tenga 15 o 20 años y ya no tenga nada de esa presión para recién pensar en la insulina como tratamiento ideal. Posteriormente, como ven ustedes, estos estudios que se hicieron 10 años antes se les ha ido siguiendo tanto al UKPDS como a los estudios del BDS. El doctor Davidson, por ejemplo, en un estudio mencionaba por qué no dar la insulina tempranamente. Por ejemplo, en 1960 la meta era mantener al paciente asintomático. O sea, no nos fijábamos en hemoglobina glicosilada, sino simplemente que el paciente no tenga polirapoliripsis, no tenga síntomas. Y con eso era suficiente. Y pensábamos que las complicaciones de la diabetes eran de carácter genético. O sea, si se daba, se tenían que dar independientemente de algún valor de glucosa. Sin embargo, en el año 75 estudios en animales demostraron que cuando el paciente se encontraba con la glucosa normal se benefician las complicaciones. Por eso les menciono que en estos estudios el DDS-TEN diabéticos tipo 1 y el UPKDS mostraron irrefutablemente que siendo los pacientes normoglicémicos disminuían las complicaciones microvasculares. Y aquí están los pioneros, Banting y Bess, quienes descubrieron el uso de la insulina. Estos investigadores le sacaron el páncreas, ¿no es cierto?, a los perritos y prepararon un extracto de páncreas. Y después, posteriormente, a perros que no tenían páncreas, es decir, no producían insulina y por consiguiente tenían hiperglicemia, les ingestaban este extracto y los ponían normal. Es así como se inicia en realidad la era de la insulina. Y la insulina pues comenzó en 1921, ¿no?, con insulinas impuras, insulinas que eran a base de animales, de cerdo, pero ¿cuál era el problema? Que había, digamos, una especie de rechazo, ¿no?, tanto del ser humano, por consiguiente, el que se beneficia era aquel que no tenía rechazo a este tipo de insulina que era de cerdo. Posteriormente, en el año 80 es donde aparece la revolución de las insulinas, y ya aparece la recombinante, es decir, ya son insulinas sintéticas, que no tienen ningún rechazo en las poblaciones. Y en el año 2006 empiezan a aparecer los análogos, es decir, insulinas recombinantes pero mejoradas. Y entonces ya no tenemos las insulinas impuras, sino insulinas purificadas producidas en laboratorio. Esta es la estructura de la insulina, conocida por ustedes, tiene la cadena A y la cadena B. La estructura de la insulina tiene una estructura primaria, ¿no?, secuencia de aminoácidos y los puentes de sulfuro. La estructura terciaria es esta, y acá está la cuaternaria. Esta es la formación de exámenos, es decir, la insulina está formada por seis monómenos. El análogo rápido, a diferencia, por ejemplo, de la insulina rápida, lo que va a hacer es lo siguiente. Acá podemos hablar de dos ejemplos. El ASPAR es uno de ellos y el otro es el ISPRO. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la insulina cristalina? Por ponerles un ejemplo, cuando inyectamos la insulina cristalina tenemos que esperar 20 minutos que la insulina vaya al tejido celular subcutáneo y de ahí se parta en seis pedazos. En cambio, dando los análogos, ingresa el tejido subcutáneo y se parte rápidamente en seis pedacitos. Por consiguiente, esta insulina ASPAR se tiene que colocar cuando el paciente está comiendo y no esperar los 20 minutos. En relación a, digamos, la insulina LISPRO o la insulina glucilicina, que es lo que tenemos en el mercado, nosotros también hemos visto el desarrollo de las insulinas denominadas basales. Y una de ellas es la insulina LANTUS o LARGINA. Hay otra que va a venir al mercado en el Perú, que es la DETERMIL. Va a venir probablemente con el nombre de LEVEMIL. Estas insulinas, como ven ustedes, también han tenido un cambio en su composición. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Que esta insulina LARGINA va a durar 24 horas y no 12 horas como actualmente lo está haciendo la NPH. Entonces, vamos a tener los tipos de insulina de acuerdo al tipo de acción, en rápido, basal o una mezcla. Yo puedo mezclar la insulina rápida con la insulina lenta. Este cuadro les está mostrando a ustedes, para que más o menos reconozcan, cuáles son los tipos de insulina de acuerdo al inicio, al pico y a la duración efectiva en horas que tiene cada una de ellas. Y hemos visto la LISPRO, ASPARO, GLULICINA, son las insulinas de acción pulca rápida. Es decir, en 5 y 10 minutos ya actúa, el pico es entre la primera y segunda hora y duran solamente 5 horas. La cristalina, la que actualmente todo el mundo utiliza, demora de 30 a 60 minutos en partir. Se recuerda que esta se debe fraccionar de 6 pedacitos en 3 dímeros y luego en 6 monómeros. Por eso es que demora en iniciarse, pero que puede durar hasta 2 o 3 horas y el efecto es hasta las 6 horas. La NPH es la lenta, de 2 a 4 horas, vean que dura hasta 18 horas. No tenemos en el mercado esta lenta, pero sí tenemos la GLULICINA, que dura 24 horas. Y el de TEMIR que próximamente este año me parece que esté ingresando al mercado peruano. Pero yo puedo hacer unas mezclas, por supuesto, miren, mezclo NPH con la cristalina y esa se llama 70-30. La duración básicamente la va a dar la cristalina, no tanto la NPH, pero la duración efectiva la va a dar la NPH. Sin embargo hay análogos, es decir, mezcla de la NPL que viene a ser la NPH pero modificada, junto con la insulina lispro que es la ultra rápida. Entonces su efecto, repito, lo está dando la insulina rápida o de acción intra rápida. Esto es importante reconocer porque en este otro estudio nos estamos dando cuenta que estamos esperando demasiados años para utilizar la insulina. Y el paciente ya tiene las complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones clásicas para dar insulina a un paciente con diabetes tipo 2? Primero que fracase a los hipoglicemiantes orales. 2 años tomando las sulfonilurias, 2 años. A dosis tope ya se habla de fracaso, o sea, no debería haber ningún paciente diabético tomando sulfonilurias durante 2 años. Ya deberíamos de haber cambiado el método de tratamiento. Pacientes con cetoacidosis diabética o estado hiperormonal no cetótico, es decir, las crisis hiperglicémicas. Si un paciente es diabético y no controla su diabetes y tiene hemoglobinas glicosiladas, 8, 9, 10, 11, 12% durante mucho tiempo y pierde peso, también es una medicación para empezar la insulina. Cualquier paciente que va a ser sometido a cirugía, así esté bien controlado y va a comenzar una operación, también puede necesitar insulina. Pacientes infartados o con accidente severo vascular también tienen que ingresar a insulina. El embarazo, una diabética que se embaraza, tiene que ser tratada con insulina para evitar complicaciones. Un paciente que entra con insuficiencia renal y no puede controlar la hiperglicemia con los hipoglicemiantes, ni la meformina porque están contraindicadas. El mejor manejo es con insulina. Para eso, obviamente, tenemos que coger las insulinas que no le producen hipoglicemias. En este caso puede estar la lantus o las ultras rápidas. O también los pacientes con insuficiencia renal o hepática. Y en infecciones porque los pacientes hacen hiperglicemias. ¿Cuál es el esquema de insulinización en pacientes no controlados? Esto es importante saber. No existe una fórmula. Muchas veces los alumnos nos preguntan, ¿con cuánto inicio, cómo hago, cuánto le voy a aumentar? Recuerden que el esquema es individualizado. Cada paciente es diferente. El objetivo es control adecuado metabólico de la glucosa lo más temprano posible. Hemos visto que los estudios nos están mostrando que cuando muy tarde se da la insulina ya el paciente tiene complicaciones. Ya hemos hablado de los tipos de insulina. El esquema se llama basal cuando voy a utilizar o NPH o lantus. Puedo iniciar, si el paciente está tomando hipoglicemiantes, puedo empezar con una LISPRO y reemplazar los hipoglicemiantes. O dejar los hipoglicemiantes y empezar con una lantus o una NPH. Pero monitoreando las glucosas. Existe el esquema basal bolo que fundamentalmente lo damos en hospitalización. Es decir, darle una insulina todo el día y después cada vez que coma administrarle la insulina rápido. ¿Qué hay que considerar cuando vamos a usar insulina? Primero la eficacia. La pregunta sería, ¿cuál es el fármaco que disminuye la hemoglobina clicosilán? La insulina. No hay mejor fármaco que la insulina, hasta 3.5%. Hay que considerar los efectos colaterales. ¿Cuál de las insulinas me puede producir hipoglicemia? ¿Cuál de las insulinas me aumenta de peso? En realidad todas son potencialmente proclives a producir hipoglicemia y a aumentar de peso. Pero no va más allá de 3 kilos y medio. Primero la tolerabilidad del paciente. O sea, el paciente va a tener que ponerse toda su vida de insulina. Las comorbilidades cardiovasculares. Los costos también es importante considerar. Les he traído este artículo de revisión porque la guía actual de la Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Europea de Diabetes, en las guías del 2012, no están diferentes a estas guías propuestas por el doctor Possili en el año 2010. El ABCD del tratamiento de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Y él, con sabias, digamos, declaraciones y publicaciones, mencionó que depende del estado físico y de la personalización del paciente. Y para eso tenemos que tomar en cuenta, disculpen si la diapositiva está en inglés, la edad del paciente, si es joven o no, los estilos de vida, si se van a utilizar o si se describen complicaciones del paciente en más de 10 años. Y otro parámetro que es importante es ver la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, este paciente tempranamente tiene complicaciones y tiene más de 10 años de repente de diabetes y su glicosilada está en 7 o en 8%, pues de aquí para adelante se debe utilizar insulina. Si yo tengo la glicosilada menos de 9, puedo comenzar con metformina y tengo que ver los factores de riesgo, si el paciente baja de peso o no baja de peso. Entonces, si nosotros vemos aquí en este cuadro, vamos a ver que la insulina está para aquellos pacientes que pierden peso, los riesgos de hipoglicemia son mínimos, ¿no es cierto? Entonces, en esos pacientes yo tengo que dar tratamiento con insulina. Este es otro cuadro donde van a ver ustedes también las estrategias de acuerdo a este autor. Si tengo una hemoglobina glicosilada mayor de 9% y tiene hiperglicemia severa, más de 250, 500, 600, este paciente tiene que ser intervenido ya con insulina. O sea, no podemos esperar mucho tiempo. ¿Cómo comenzar? La dosis de inicio debe ser 0.2 unidades por kilo. 14 unidades para alguien que pesa 70 kilos. Y la dosis se debe ajustar frecuentemente. No podemos dejarle una dosis y no monitorear al paciente. Entonces, la insulina, si bien es cierto, puede seguir este esquema, comenzar con dieta, ejercicio, metformina, darle un inhibidor de PP, citaglifstina, vitaglifstina, saxaglifstina, linaglifstina, muchos medicamentos que todavía algunos hay en Perú, pero los otros no. La terapia oral múltiple tiene que ser asociada entonces a lo que es insulina. ¿Cuál es el control metabólico que debe tener un paciente con diabetes? Estamos hablando de los de consulta externa. Miren, de acuerdo a estas instituciones y también a la Sociedad Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Peruana de Diabetes, nosotros decimos que debe ser menos de 7% el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Esa es la meta que queremos. Y que la glucosa en ayunas sea de 90 a 130, glucosa venosa, la de posprandial menos de 180, la presión 130 a 80 y los colesteroles no deben pasar junto con los triglicéridos los valores que están aquí impuestos. O sea, nosotros también pensamos que el control metabólico de la diabetes son todos estos parámetros, pero pongan ustedes en consideración esta glicosilada y las glucosas pre y posprandiales. Obviamente la glicosilada no la voy a pedir cada mes, la glicosilada se le pide cada 4 meses, porque es el tiempo que demora el glóbulo rojo en, digamos, regenerarse. Y es el tiempo que la glucosa en exceso está pegada a la hemoglobina de este glóbulo rojo. Entonces podemos hacer el monitoreo con las glucosas basales, pero también las posprandiales. Cuando hice una revisión, y es importante que conozcan esto, porque es diferente tratar con insulina a los pacientes de consulta externa de los pacientes hospitalizados. Entonces los pacientes hospitalizados casi son el 25%. Ustedes han visto que en nuestro hospital, en los demás, son 400, 500 pacientes al año con diabetes que ingresan. No es nada poco común de estas estadísticas norteamericanas. Obviamente los pacientes que están en cuidados intensivos son los que hacen más hiperglicemia. ¿Por qué es importante saber esto? Vean en este cuadro, este es un estudio en pacientes que reciben terapia intensiva, pacientes en cuidados intensivos operados. Vean ustedes cómo la mortalidad a mayor hemoglobina glicosilada es mayor. Los pacientes tienen mayor mortalidad, mayor sepsis, entran a diálisis, tienen polineuropatía. En este otro cuadro vamos a ver en pacientes que no están en cuidados intensivos, cómo el nivel de la glucosa en hospitalización mayor de 200 aumenta las complicaciones y la mortalidad por neumonía que en pacientes que no tienen hiperglicemia. Entonces si yo tengo un diabético con glucosa mayor de 200 y no utilizo insulina o no le regularizo la dosis de la insulina, entonces el paciente tiene más riesgo a morir por mortalidad. Básicamente neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria. Entonces es importante en sala de hospitalización, ¿no es cierto?, que la glucosa sea en ayunas menos de 140, posprandial 180 y eso básicamente va a depender del monitoreo que se haga. Nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos un protocolo que estamos llevando. En pacientes de no UCI, menos de 140, menos de 180 y, ojo, ¿cuándo se considera la hipoglicemia por el uso de insulina? Cuando es menos de 70 y es severa cuando es menos de 140. Entonces, este es un esquema que utilizamos en los pacientes hospitalizados. Es la insulina basal-bolo. ¿En qué consiste la insulina basal? La insulina basal es aquella que vamos a darle durante las 24 horas. Controla la producción de la glucosa entre la última cena y la nocturna. La insulina basal representa el 50% de la necesidad diaria. Entonces, si yo le voy a dar basal, el 50% puede ser como NPH o Glargina o Lantus y el otro 50% lo voy a dividir en tres partes, con el desayuno, el almuerzo y la cena. Y entonces voy a utilizar el bolo, la rápida o la ultra rápida. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Miren, tenemos aquí el desayuno, el almuerzo y la cena. Y cómo fisiológicamente, esto de aquí que ven ustedes en el fondo, en color entero, es la insulina fisiológica. Esta insulina que ven ustedes acá, es la insulina que nosotros administramos con las insulinas que utilizamos. No es igual que la fisiológica, pero intenta imitar. Y en color celeste vamos a tener la insulina basal ideal. Es decir, la que utilizamos la NPH o la Glargina. Y aquí vean ustedes cómo más o menos los diferentes tipos de insulina van a remedar, ¿no es cierto?, lo fisiológico. Esto es lo fisiológico. Y al utilizar nosotros las insulinas, tratamos de remedar lo fisiológico. Entonces va a depender de la experiencia, el costo también. Obviamente una NPH es mucho más barata que una insulina Lantus, pero el control, de acuerdo a numerosos estudios, no es diferente, pero trae menos efecto colateral, que todo el mundo le tiene miedo, que es la hipoglicemia, que realmente puede ser mortal. Entonces, esta es la secreción normal de insulina. Vean ustedes, en el desayuno, almuerzo y la cena, y en color verde, la basal. Y esto es lo que nosotros tratamos de dar con esta basal, de color celeste, tratamos de imitar el color verde acá. Y con este tipo de insulinas basales, tratamos de imitar la insulina que normalmente el cuerpo la produce en el desayuno almuerzo y cero. Entonces, en nuestro hospital nosotros tenemos un esquema de insulina en pacientes, ¿no? ¿Quiénes ingresan? Todos nuestros pacientes. La idea es que esto lo podamos adaptar en todos los servicios de medicina. Esto haría un poco difícil, pero ahí estamos en el intento. Diabetes tipo 2, que tengan de 16 a menos de 80 años, y que la glucosa sea más de, digamos, 150 de requerimiento. Ojo, hay pacientes que no necesitan insulina, eso es obvio. Lo vamos a forzar bajo el riesgo de polisemia. Pero deben estar con menos de 400, porque si no, el paciente está yendo a un estado de polisemia. Y a veces es necesario controlarlo con insulina por vía endovenosa, en bomba de infusión, que creo que no es oportuno en este momento tocar eso, ¿no? Porque es más para las unidades de cuidados intensivos. Para eso nosotros estratificamos al paciente que ingresa y se hospitaliza. Primero, riesgo alto de polisemia. Cuando el paciente es anciano, tiene insuficiencia renal moderada, hepatopatía, cirrosis, o que alguna vez le bajó la glucosa, en este paciente vamos a usar dosis bajas. Si es el riesgo moderado, para hipoglicemia, vamos a usar dosis intermedias. ¿Quiénes son los pacientes? De mediana edad, no obesos, con insuficiencia renal leve, y que usen insulina. Y riesgo bajo, aquellos pacientes que no han hecho hipoglicemia, pero que tienen gran hipoglicemia, los obesos, el síndrome metabólico, jóvenes, cuadroinferiosos, los pacientes que vienen de una cetoacidosis diabética o estado hipercumular. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque después vamos a suplementar con este tipo de dosis. Recuerden que le estamos dando la insulina basal, o Lantus, o NPH. Entonces, estos valores que ven ustedes acá, es de la insulina rápida o ultra rápida. Por ejemplo, entonces, si yo tengo un paciente que está usando Lantus 20, pero que le tomo la glucosa antes del, en la mañana, en la mañana, no. Ahora, ojo, si yo quiero corregir la insulina Lantus, o la NPH, si le tomo en la mañana, en ayunas, es para corregir la dosis de la noche. Si yo quiero corregir la dosis que le he puesto en el desayuno, la tengo que tomar antes de que almuerce. Si quiero corregir la insulina que le he puesto en el almuerzo, la tengo que tomar dos horas después de almorzar, antes de que cene. Si yo quiero evaluar la insulina que le he puesto en la cena, la tengo que tomar a las 10 de la noche. Entonces, más o menos, ese debe ser el esquema de seguimiento que hagamos. Supongamos que es un paciente de alto riesgo. Es decir, alto riesgo en el sentido siguiente, que el paciente puede hacer hiperglicemia, pero yo puedo utilizar dosis mayores. Y eso lo vamos a ver acá. Si la glucosa está entre 200 y 249 después de que cene, yo le puedo aumentar 4 unidades más de la insulina que esté usando. La R o la LISPRO o la glulicina, que son las insulinas rápidas. Si de repente es un paciente de ancianito, es un paciente que tiene polisemia, tiene insuficiencia renal, entonces si está en ese mismo valor, entre 200 y 249, no le voy a aumentar las 4, sino solamente 2 unidades. Entonces, por eso es que no hay un esquema, digamos, universal. Actualmente tenemos estos dispositivos, ¿no? Sobre estar la entuselpeco. O sea, ya no es necesario que estemos usando las agujas y las gelinas antiguas. Ahora es mucho más fácil utilizar estos dispositivos. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes en relación a lo que es insulinización. Tanto en los pacientes que se encuentran en consulta externa, como los pacientes que se encuentran hospitalizados. Es importante no perder el rumbo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que es hipoglicemia. A los pacientes debemos educarlos, a los familiares de los pacientes. Entonces tenemos que crear conciencia y enviar, pues, a un programa de diabetes donde tanto el licenciado de enfermería como los familiares y el paciente reciban, digamos, instrucciones de cómo reconocer ante el uso de insulina un hipoglicemia. Es más importante prevenir y reconocer un hipoglicemia que un hiperglicemia, porque la hipoglicemia puede conducir a una mortalidad mayor en los pacientes. Muchas gracias. Gracias.